No, 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 hoy el vídeo no empieza así ¡Hey! ¡Qué traviesos! Tampoco va de esto, Family Friendly, hermano, cámbiamelo Bueno, esto... esto ya es orgásmico, eh, Sporting Leader Pero tampoco queremos esto, vamos a volver a de otro golpe ¡Ahora sí, manes! Ahora ya lo veo, ahora ya lo tengo, ahora ya estamos preparados Bienvenidos a un nuevo vídeo donde vamos a hablar de las selecciones nacionales y del Mundial de Rusia 2018 Vamos a analizar quiénes se clasificaron, vamos a analizar quiénes van a la repesca Y también tocar un poco los grandes ausentes Como siempre os digo, si os molan este tipo de vídeos, reventad el like si sois nuevos Suscribiros, activad la campana, que ya estamos con el canal ahí, pipipipipi, poco a poco subiendo Empezaremos por Sudamérica, Europa, bueno, tocaremos todos, todos, todos los continentes Y al final, bueno, pues quiero que vosotros en comentarios me digáis incluso ¿Quién creéis que pasará de las repescas? ¿Quién creéis que puede ganar el Mundial? Y un poquitín, pues también, para vosotros, quiénes son los grandes ausentes O a quién echéis de menos de cara al Mundial de Rusia 2018 Empezamos, darle amor y... Bueno, pues si es de alguna selección que no se clasificó Mucho ánimo y apoya a la nuestra, ¿vale? Apoya ahí a la selección española, ojalá vaya Villa Pero bueno, no anticipemos, no anticipemos ¡Dale, manes! Empezamos por Sudamérica, chicos La Comebol, que clasifica cuatro equipos Y un quinto equipo va a la repesca Los que se clasificaron fueron Brasil, Uruguay, Argentina y Colombia Y el quinto en discordia, el que se la tiene que jugar, es Perú ¿Contra quién se la juega? No se la juega contra nadie de la Comebol Sino que se la juega contra Nueva Zelanda Que es el campeón de Oceanías, si no me equivoco Con lo cual, bueno, ya sabéis, ese empate que hubo entre Perú, Colombia Que les beneficiaba a los dos, no sé cómo veis el salseo Pero ese es el resumen de la Comebol ¿Qué pasa? Chile Chile se quedó fuera, bicampeona de América Campeona de las confederaciones Y se quedó fuera Para mí, una de las grandes ausentes en este próximo Mundial Desde la Comebol saltamos a la UEFA Desde Sudamérica nos venimos a Europa Tenemos nueve selecciones clasificadas, cuatro que van a repesca Y luego tenemos a Rusia, ¿vale? Rusia, país organizador, país sede, como lo queráis llamar Pues está invitado o entra directamente Imaginad un Mundial de Rusia sin Rusia Pues coge Putin, mete un par de misilazos ahí Y ni Mundial ni nada O sea que Rusia también entra ¿Qué selecciones tenemos clasificadas ya en Europa? Tenemos Francia, Portugal, Alemania, Serbia, Polonia, Inglaterra, España, Bélgica e Islandia Tal vez Islandia haya sido, pues, no sé Una gran sorpresa Porque se quedaron fuera selecciones como Odanda Como Gales O, bueno, sí que se me ocurra Pues, o sea, que ya no tienen opción de repesca, ¿vale? A repesca, ¿qué selecciones van? Irlanda del Norte Publicada Irlanda Italia Grecia Dinamarca Croacia Suiza Y Suecia, ¿vale? Esas son las que van a repesca Las que tienen la opción de entrar en el Mundial aún Luego os explicaré cómo es el sorteo para la repesca Pero, de momento, la cosa está un poco en el aire porque cambia el formato Luego os lo explico Europa, chavales, saltamos a África De la UEFA vamos a la CAF Y tenemos cinco equipos clasificados Túnez Nigeria Marruecos Senegal Y Egipto Y por la otra parte tenemos en Asia En la AFC Cuatro más cero coma cinco ¿Más cero coma cinco al opino otra vez? Os lo explico Tenemos que ya se han clasificado Irán, Japón Corea del Sur Arabia Saudí Y tenemos Australia Australia Viene de repescarse contra Siria Que ya pasó Ya eliminó a Siria Y ahora tiene que jugar contra el repescado De la CONCACAF Que es Honduras La CONCACAF Clasificó ya a México Costa Rica Y Panamá ¿Vale? Son, pues ya sabéis América América Central América del Sur Y el Caribe Si no me equivoco Que son la CONCACAF Que ahí meterían Tres más cero coma cinco Que sumado con el cero coma cinco De la AFC Pues hacen uno ¿Vale? Por eso que se cruza ahí Toda la movida Para evitar pues eso Que tengan que meter de otro sitio O lo que sea Estos son cosas de la organización del mundial A mí no me expliquéis Porque la movida Que va así ¿Qué pasa? Pues por ejemplo Yo de la CONCACAF Estados Unidos Estados Unidos La eches de menos siempre ¿Vale? Porque llevaba sin perderse Si no me equivoco Desde el ochenta y pico mundial Con lo cual Menuda broma Como ya sabéis En Europa Hay ocho equipos Que están a la espera De la repesca Que tienen esa última opción Para engancharse En el último tren Roastur-Rusia Estos ocho equipos Van a enfrentarse Entre sí En un formato Digamos de sorteo por bombos Va a haber dos bombos Cuatro equipos en cada bombos Saldrán unos cruces Y eliminatoria directa El que gane Pues va al mundial ¿Vale? De ahí De esos ocho equipos Salen cuatro Que van al mundial Más fácil Que otro poco La movida Es que ahora Por lo visto Va a cambiar ese tipo No va a ser sorteo puro Ni ninguna movida Sino que en esos dos bombos Van a ir En el bombo uno Digamos El ranking más alto Y en el bombo dos El ranking más bajo En función de la UEFA O de la FIFA No lo sé exactamente Eso hay una duda que tengo Que no lo miré Pero bueno En cualquier caso Ponen en un bombo Los más fuertes Y en el otro Los más débiles Digamos De cara a Pues Dar más chance O más opciones A los más pepinos No lo sé No lo sé realmente En el bombo uno Vamos a tener Italia Croacia Suiza Y Dinamarca En principio ¿Vale? Esto está pendiente de confirmación Ya que el sorteo Es el 17 de octubre Y todavía no está muy claro De cómo va a quedar La actualización Del ranking Pero en principio Va a ser casi seguro así Y en el bombo dos Tendremos Suecia Irlanda del norte La república de Irlanda Y Grecia ¿Vale? Entonces de ahí saldrán Pum Los cruces Y cuatro equipos Pondrán rumbo Al país de Toti y Putin A jugarse el mundial Y lo que fue comentando A lo largo de todo el vídeo Chicos Tres selecciones Que se quedan fuera Tres selecciones Que echaremos de menos Personalmente yo creo que Chile Estados Unidos Y Holanda Más que nada Porque Holanda En el último mundial Por ejemplo Nos pintó la cara Increíblemente En pases de grupos Y tuviste la final De hace unos años Contra ellos y demás Y ahora no están Ni clasificados Entonces dices tú Joder In Holanda Robben que ya dijo Que hasta se retiraba De la selección Solo una selección Que yo creo que Todos echaremos de menos Chile Pues por lo mismo Venía ganando Confederaciones Venía ganando Copa América Y de repente Pum Se queda fuera Y Estados Unidos Pues porque Ya la superpotencia mundial Y aunque realmente El nivel allí De fútbol No sea tan tan alto Se va bien sin perder Un mundial O sea sin perderse Un mundial O sea no ganaron Pero sin faltar Un mundial Muchísimos años Y yo creo que Les echaremos de menos Ahora quiero saber Quienes Que selecciones Vosotros O sea Vais a echar de menos O dirías Jolín Necesitaría que estuviera Esta selección Estuviera Gales Con Gareth Bale Ahí al frente No lo sé Eso vosotros En comentarios Aquí abajo Ya sabéis que lo podéis decir Lo podéis dejar Y yo os leo Y os respondo Espero que os haya gustado Mucho este vídeo Espero que os sirva Para que tengáis un poco claro Que selecciones van a estar En el mundial De donde vienen Como vienen La repesca Lo que queda Y nada más tío Yo Vamos con la Con la de España Vamos con la selección A ver si podemos ganar Otro mundial Vete tú a saber Todavía queda tiempo Para el verano Todavía queda mucho Primero tienen que subir El Sporting Y luego ya veremos Todo lo demás Así que nada chicos Como siempre os digo Un buen like Suscribiros Activar la campana Y díselo papu Vamos allá ¿Cómo es tío? Guaje 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 Dámelo Somos magos del balón y furia Retando el campo contra parro y penuria De mí se cuentan historias Donde hay lujuria El FIFA está en mis manos Pero en el corazón Asturias Siente el tacto del estilo campeón Cantando a Kirio Reventando el campo Fieles en el molinón All in All in Siente la eterna pasión Hoy juego al Sporting Me la suda si me falta Dios Guaje 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 ¿Cómo es tío? Guaje 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 Pero me faltas tú Eterno te llora Gijón Pero me faltas tú Eterno te llora Gijón Unido por tu fuego, humanidad y profesión Porque no seré uno más del montón especial y amado Esto va por ti amigo Eterno preciado